Bienvenidos a todos a una nueva sesión de esta serie como una antorcha en la oscuridad. Vamos a empezar leyendo el texto que nos sirve de base. Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 6. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 6. Hablando de ese don profético del que hablábamos ayer, ¿verdad? Esa palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos. Como una antorcha en lugar oscuro, ¿verdad? Pues vamos a seguir hablando del don de profecía y hoy vamos a ver una serie de escenas trepidantes, vibrantes, emocionantes de lo que sucedió en torno al don de profecía. Un profeta no escuchado y un profeta sí escuchado. Empezaremos la historia con un profeta que no fue escuchado y hubo sus resultados. Eso trajo sus consecuencias, pasó su factura. Y terminaremos la historia con otro profeta sí escuchado y veremos el resultado, veremos también las consecuencias. Vamos a leer el segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 6. Dice así. Pero Josafat dijo ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Es una buena pregunta que traigo hoy al presente. En esa escena él se pregunta ¿Hay algún profeta de Jehová para que preguntemos a Dios por él? Y esta pregunta la podemos traer al presente. En la iglesia, en la iglesia de Dios en la actualidad, en nuestros días. ¿Hay profeta de Dios para que le preguntemos a él por su voluntad? ¿Hay profeta de Dios al cual consultar? ¿Tenemos una información mediante el don de profecía a la cual podemos acudir para obtener información, respuestas, guía, instrucción, dirección? ¿Hay? ¿Hay? ¿En esta iglesia, en profeta de Jehová? ¿Sí o no? ¿Tiene la iglesia adventista profeta? Podríamos decir este texto de segunda de Crónicas 18, 6. ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual podamos preguntar a Dios? ¿Por el cual podamos consultar? Vamos a comenzar esta emocionante historia. Es básicamente el capítulo 17 y 18 de Segundo de Crónicas. Vamos a empezar hablando del primer personaje. Este tema yo lo he titulado Dos reyes, dos tronos. Y vamos a hablar del primer rey. Segundo de Crónicas 17, empezando en el capítulo 1. Capítulo, perdón, el versículo 1, 17, 1. Reinó en su lugar Yosafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Y yo pregunto, un momento, ¿es el rey? Y dice que se hizo fuerte contra Israel. Pero si ese es el rey que reina en Jerusalén. ¿Cómo es que se hace fuerte contra Israel? ¿Alguien me lo puede decir? Sería más lógico que se hiciera fuerte contra Egipto, o contra Siria, o contra cualquier otro. Pero es el rey, el de Judá, y se hace fuerte contra Israel. ¿Por qué? ¿Alguien lo sabe? Se ha partido la nación en dos. Y hay dos reinos. El reino del norte, que se llama Israel, y el reino del sur, que se llama Judá. Y hay dos reyes y dos tronos. Y él está en el sur, en Jerusalén. Y él se hizo fuerte contra Israel, porque habían estado peleando, se había habido guerra. Pero ahora, Yosafat es un buen rey. Y esto es interesante. Este es un buen rey. Un rey valiente que hace reformas. Ya sabéis que en toda la historia del pueblo de Dios, hay como una onda así, ¿no? Apostasía y reforma. Y se vuelve a la obediencia, a la lealtad de Dios. Y luego hay otra vez apostasía, y luego reforma. Y hay reyes malos, malísimos, y luego hay reyes buenos que hacen una reforma y vuelven a la lealtad a los diez mandamientos. Yosafat es un rey bueno. Vamos a ver, por ejemplo, el versículo 6. Segunda de Crónicas 17, 6. Dice así. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de Asera de en medio de Judá. Es decir, él se lo toma en serio y destruye las imágenes. Como sabéis, en la Biblia, Dios prohibió el culto a las imágenes. Ahora bien, las religiones de las naciones vecinas adoraban imágenes. Y los israelitas habían caído, ¿verdad?, en esa moda y estaban adorando diferentes dioses, diferentes estatuas. Y dice que este Yosafat tuvo el valor de destruir las estatuas de culto, de destruir esos lugares, esos santuarios de dioses paganos. Y debía que ser valiente para hacer eso. Y Dios le bendijo por su valor. Él hizo una limpieza, dice la Escritura, que cogió a sus nobles e hizo una gira por todo el país de ciudad en ciudad para enseñar la palabra de Dios, para volverlos al camino correcto. Hizo un esfuerzo, una reforma, de enseñar, de corregir, de instruir. Fijaros en el versículo 9, segunda de Crónicas 17, 9. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Interesante. Este es un buen rey. Es un rey que sigue a Dios y que es fiel a Dios. Y Dios le bendice grandemente. Fijaros en el versículo 10. Es decir, él es fiel a Dios y Dios le da la victoria en las batallas. Y nadie puede con él. Había allí países que eran más fuertes que el suyo, que la nación de Judá. Sin embargo, Josafat puede con todos. Les vence a todos y dice que le tienen pavor. Fijaros hasta qué punto. Versículo 11. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7.700 carneros y 7.700 machos cabríos. Tremendo. Es una forma de decirle, Josafat, somos amigos, ¿eh? No se te ocurra hacer guerra contra nosotros. Aquí te traemos ofrendas, no hace falta que las vengas a buscar. Te traemos 7.000 carneros, plata, lo que haga falta. Versículo 12. Iba, pues, Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisión. Parece que Josafat se ha hecho indestructible. ¿Quién le ha hecho indestructible? Dios que le bendice y le protege. Y cada batalla que hace la gana. Y todos le tienen miedo, todas las naciones alrededor. Guardemos esta fotografía. El rey bueno, el rey fiel, próspero, vencedor, respetado, honorable, admirado. Un buen testimonio para su Dios y su religión, ¿no os parece? Aquí podríamos poner la fórmula matemática en la que hablábamos ayer. Espíritu de profecía más obediencia igual a... ¿Os acordáis? ¡Éxito! Éxito. Una fórmula matemática. La Biblia también tiene matemáticas. Pero ahora llegamos al capítulo 18, versículo 1. Fijaros bien lo que dice. Tenía pues, Yosafat, riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Y aquí oiríamos el sonido ese. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quién era Acab? ¿Quién era Acab, recordáis? Acab es el otro rey del que vamos a hablar. El rey de Israel. De la nación del norte. Pero la Biblia habla de Acab, ¿verdad? ¿Era un buen rey Acab? No. No. Era regular. ¿Cómo era Acab? ¿Cómo se llamaba la esposa de Acab? Jezabel. Por lo tanto, nuestro buen rey, Yosafat, al emparentar con Acab, ha emparentado también con su mujer. ¿Qué os parece? Con Jezabel. Una de las peores personas que presenta la Biblia, ¿no? Perversa. Jezabel es líder de una religión de moda. De una religión que arrasa. La religión de los fenicios. Que ha entrado en Israel y se ha hecho con la mayoría. Se ha hecho con el culto de la mayoría de personas. Tiene templos por todas partes. Tiene cientos y cientos de sacerdotes. Entonces, es la religión de moda. La nueva era de aquel tiempo. Y su marido es el rey. Nuestro buen rey, Yosafat, se ha emparentado con Acab. El peor rey que podemos imaginar, según nos cuenta el relato bíblico. Y ha emparentado con Jezabel. Quizá la peor persona que podría haber emparentado a alguien. Yo te pregunto. Imagínate que te dice un día tu hijo. Sabes, papá, ya sé con quién me voy a casar. Me voy a casar con la hija de Jezabel y Acab. ¿Cómo te quedarías tú? Dime. Porque Jezabel es la que ha hecho matar a los profetas de Jehová en todo Israel. Su marido, el rey Acab, ha perseguido a muerte al profeta Elías durante años. Son unos auténticos asesinos de profetas y sacerdotes de Dios. Promotores del culto pagano en el país. Unos enemigos de Dios. Pero, por alguna razón que no conocemos, Yosafat emparentó con el rey Acab, el buen rey y el mal rey. Dos reyes, dos tronos. Y ahora vamos a ver a los dos reyes y los dos tronos en la misma plaza. Versículo 2. Y después, 18-2. Y después de algunos años, descendió a Samaria para visitar a Acab. Por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venían. Y le persuadió para que fuese con él contra Ramot de Galaat. Es decir, a Acab, el mal rey, las cosas no le van bien. Como pasaba con Caín y Abel, a Acab le van mal las guerras. Y los sirios le han quitado una ciudad importante, una fortaleza. Le han quitado Ramot de Galaat. Y él dice, ahora que soy pariente de Yosafat y que Yosafat es invencible y todo le va bien, ya que somos consuegros, le voy a pedir que me acompañe a la guerra, porque si él viene a la guerra vamos a ganar seguro. ¿Qué les parece? Buena idea la de Acab, ¿no? Así es que le dice, Yosafat, ayúdame, ven conmigo a la guerra Ramot de Galaat. 18, versículo 3. Y dijo Acab al rey de Israel a Yosafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaat? ¿Tú qué le dirías? ¿Qué le contestarías? ¿Te pondrías de socio con Acab y Jezafel? Sigue diciendo el versículo 3. Y él respondió, Yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Dice, vendrás conmigo a la guerra. Y entonces le dice Yosafat, sí, somos de la misma raza, iré contigo a la guerra. ¿Qué les parece? Bien o mal. Y vamos a leer el versículo 4. Además, dijo Yosafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Es decir, que antes de ir a la guerra, le pide el buen rey al mal rey, vamos a consultar primero la palabra de Jehová. Entonces, el rey de Israel reunió a 400 profetas. ¿Habéis oído bien? A 400 profetas. Y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaat o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en tu mano. Eso contestaron los 400 profetas. Bien, pues como dice aquí, consultan a 400 profetas. Había muchos profetas en Israel aquel tiempo, porque había muchos dioses en aquel tiempo. Pero, ¿cómo debió de ver el panorama? ¿Cómo debió de ver el panorama Yosafat que dice en el versículo 6 algo humorístico? Pero Yosafat dijo, ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Fijaros, 400 profetas. Acá le pregunta, ¿voy a la guerra o no? Y ellos dicen, sí, sube a la guerra, sube a la guerra, sube a la guerra. ¿Verdad? Y parece que era un... Había mucho jaleo ahí, ¿verdad? Como en algunas iglesias cristianas de nuestro tiempo, el fenómeno profético también era malentendido entonces. Y hubo un gran barullo, un gran barullo, un gran barullo, considerado como obra de Dios. Y Yosafat se los mira a todos y le dice al rey, ¿pero hay alguno de Jehová? Profetas, vale, aquí hay 400, pero ¿alguno de Jehová no tendrás? Es interesante, ¿verdad? Por eso he empezado con este texto. Porque hoy, en la cristiandad, debemos hacernos la misma pregunta. Todos los que estáis aquí hoy, todos los que nos veis a través de la técnica, haceros esta misma pregunta. ¿No es lo mismo ver ese fenómeno profético que suele ser habitual? ¿Verdad? A que tú te hagas esta pregunta, la pregunta de Yosafat, viendo la gran algarabía. Mira, ¿pero hay alguno que sea de Jehová? Porque a mí me parece que estos no lo son. Son los profetas de moda. Los profetas que gustan a la gente. ¿Hay alguno de Jehová? Y ahí Acap se da cuenta que le han pillado. Se da cuenta que efectivamente, Yosafat esperaba otra cosa. Esperaba a esos profetas de verdad, que tienen un ministerio profético de por vida. Con evidencias de sobrenatural por todas partes. Con equilibrio, con sobriedad. Yosafat, personas centradas, alejadas de los escándalos y de los shows y de los espectáculos. Versículo 7. El rey de Israel respondió a Yosafat. Aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová. Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. ¿Qué os parece? Aquí vemos que Acap sabía muy bien qué clase de profeta es el profeta de Jehová. No era ninguno de aquel escándalo de los 400. No era ninguno de esos profetas populares. Había un profeta. Pero no le había mandado llamar, porque siempre le profetizaba cosas malas. Podríamos decir, por algo será, ¿no? Por algo será que le profetizaba cosas malas. Así es que mandan a llamarle. Mandan a llamarle. Y cuando hablan mal de él, cuando hablan mal de ese profeta, el rey Yosafat le dice a Acap, no hable así el rey. Hay dos reyes, dos tronos, Y esto simboliza dos formas muy diferentes de dirigir la obra de Dios. Dos formas muy diferentes de dirigir la iglesia. Uno busca por el profeta de Dios, porque quiere más información, quiere más guía, más conducción. Quiere la guía del espíritu de profecía. ¿Es verdad o no? Este es Yosafat. Este es el buen rey. Este es nuestro ejemplo. Pero en el otro trono hay otro rey que no le gusta el espíritu de profecía porque le profetiza cosas que no le gustan. Él quiere hacer esto y el espíritu de profecía le dice que haga lo otro. Y no le gusta. Y en el texto bíblico, Yosafat le dice, no hables así. Le encara, le dice, no hables así. Llámale, llámale. El hombre se llamaba Micaías. Es uno de los personajes poco conocidos de la Biblia. Así es que le dice a su capitán, ve a buscar a Micaías y tráemelo aquí. Dice el texto bíblico que ese capitán de mal talante fue a buscar a Micaías. Y cuando lo trajo delante del rey le dice, mira Micaías, aquí te digo una cosa, no sabemos si lo tenía agarrado por el pecho o cómo. Dice, no nos hagas aquí enfadar al rey. Profetiza cosas buenas. Y ahí Micaías le dice, a ese pedazo de militar le dice, yo hablaré lo que Dios me diga. Así que no sabemos si con una patada o sin patada. Ahí entró Micaías, el profeta despreciado. Ahí entró. Y le preguntaron, ¿subimos a la guerra o nos quedamos aquí? Y entonces, él dice, las palabras del capítulo 18, versículo 16. Entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel desparramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen señor. Vuélvase cada uno a su casa. ¿Qué quería decir esto? Que perderían la guerra, que se quedarían desparramados, y que Dios diría, estos no tienen señor. Su rey, Acab, ha muerto en la guerra. Y entonces, en el versículo 17, el rey de Israel le dijo a Yosafat, ¿no te había dicho yo que no me profetizaría bien, sino mal? Y entonces le envían a la cárcel. Le dice, pues para que veas que voy a ir a la guerra y voy a volver victorioso, tú te vas ahora a la cárcel, vas a comer solo pan y agua, hasta que yo vuelva victorioso de la batalla. Y el profeta Micaías le dice, si tú vuelves victorioso de la batalla, eso quiere decir que yo no soy profeta de Dios. Y dice una frase muy interesante. Dice, oíd pueblos todos. Versículo 27. Y Micaías dijo, y si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además, oíd pueblos todos. ¿Qué significa esto? Parece que no viene al caso. Oíd pueblos todos. Así es que me puse a estudiar esta frase. ¿Por qué después de decir lo que tenía que decir, dice, oíd pueblos todos? Al principio pensé, quizás será que están ahí, están ahí los de Judá y los de Israel. Y como hay dos pueblos, pues quizás será eso, oíd pueblos todos, ¿no? Pero no tiene mucho sentido. Porque cuando lo miras, en la lengua original está diciendo, oigan todos los pueblos, oigan todas las naciones. Y eso me hizo pensar más todavía. Parece que desde aquí, Micaías está diciendo una otra frase profética. Todas las naciones del mundo van a escuchar estas palabras y va a quedar como un testimonio. Hoy estamos en España. Pero este texto bíblico lo leen también en la China. ¿Y creéis que lo leen en Sudáfrica también? Pues también. ¿Crees que lo leen en México, este texto bíblico? Pues claro, tienen la Biblia en español. Y al final esta frase de Micaías resulta una alegoría extraordinaria. Le dice al rey, si tú vuelves en paz de la guerra, entonces es que a mí no me ha hablado Dios. Oigan, pueblos todos. Y hasta hoy en esta sala resuena esa frase. Y todas las naciones de la tierra oyen la frase de Micaías que nos dice que el espíritu de profecía más obediencia es igual a éxito. ¿Pero cuál era la otra fórmula matemática? Espíritu de profecía más desobediencia igual a fracaso. Y aquí tenemos al espíritu de profecía hablándoles y ellos no hacen caso. Se van a la guerra. ¿Qué sucedió? Yo también me he preguntado, vamos a ver, este Yosafat, el rey bueno, el rey fiel, ¿por qué fue a la guerra? Porque del rey Acap, del rey malo, pues podemos esperar cualquier cosa, ¿verdad? Podemos esperar lo que sea. Por alguna razón, Yosafat se fue con su consuegro, se fue con su familiar, el rey de Israel, Acap, y fueron juntos a la guerra. El relato de la guerra que está aquí en el capítulo 18 es impresionante, impresionante. Para resumir, Acap, al mal rey, ¿verdad? cuando estaba en su trono, sigue fuerte, sigue decidido a ir a la guerra. Esta es la fotografía bonita de este tema. La fotografía en la que están en la plaza los dos reyes y los dos tronos. Capítulo 18, versículo 9. Vamos a leerlo. Dice así, Y el rey de Israel y Yosafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Una plaza de armas grande a la entrada de la ciudad, en las puertas, unas tarimas, como solían hacer, para que el asiento esté muy elevado, dos tronos, dos reyes, dos formas muy diferentes de ver el asunto. Y ahí esa plaza llena, a tope con 400 profetas que no eran de Jehová. 400 profetas de moda. Ellos fueron a la guerra. Acá, el mal rey, le dice a Yosafat, mira, yo me disfrazo de guerrero y me meto con mis soldados, me meto en la batalla, y tú quédate aquí dirigiendo la batalla. Ok, perfecto. Solía haber una loma a un lugar elevado desde el cual el rey, con su guardia personal, ahí estaba dando las órdenes a la batalla. Había una serie de colores, una serie de banderas, que daban las órdenes para la caballería, para las picas, para la infantería, para los arqueros, y ahí hacían todo ese movimiento, toda esa estrategia. Y Acá, el mal rey, se viste de guerrero y con un carro, se mete en la batalla, y los soldados ven al rey entre ellos, y bueno, están en llamas y todo va, todo pinta muy bien, parece que todo va a salir bien. Acá está feliz, porque yendo a la guerra con Yosafat el Indestructible, pues esto va a estar chupado. Pero no fue así. Dios no les ayudó aquel día. Dice el relato bíblico que los capitanes de los sirios habían tomado la decisión de no pelear contra nadie, sino contra el rey de Israel, Acá. Es decir, los carros de hierro, esos carros, ¿verdad?, de guerra, iban a salir, en vez de a la batalla, iban a salir todos disparados hacia la colina a matar al rey Acab. Solo que en la colina estaba el rey Acab. ¡No! ¿Quién estaba en la colina dirigiendo la batalla? Estaba Yosafat, que no se imaginaba la que se le venía encima. Así es que empieza la batalla, y podemos imaginar al pobre Yosafat que no sabe en el lío en que se ha metido cuando ve que cientos de carros de guerra se vienen directos para él, ¿verdad? Dice la escritura de que se vio rodeado con esos carros. Los reyes de la antigüedad tenían, como sucede hoy también, tenían una guardia personal, una especie de pretorianos, ¿verdad? Verdaderos samuráis, saldados de élite, grandes, fuertes, veteranos, pero nada podían hacer contra todos esos carros que se les venían encima. Así es que dice la escritura que Yosafat oró y dijo, aquí me muero, por favor, ¿en qué lío me he metido? ¿Para qué habré venido esta guerra? Dice la escritura que le pidió a Dios y dice la escritura y Jehová los apartó de él. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo le fue al otro rey? Acab, nuestro rey malo, estaba ahí en la batalla y dice que una flecha entró, una flecha disparada al azar, entró en una junta de su corselete, de su coraza, de su chaleco, de armadura. Entró justo por una ranura y debió clavárselo en el pulmón porque él aguantó, aguantó unas horas ahí. Le dijo, dice la escritura, le dijo a su conductor, a su cochero, sácame del campo que estoy herido. Pero arreció la batalla y no pudieron salir del campo. Y dice la escritura que estuvo varias horas de pie en su carro y murió a la puesta de sol. La derrota fue total, catastrófica. Es interesante que el buen rey Yosafat, sin tener ninguna posibilidad humana de sobrevivir, sobrevivió. Y el otro rey del cual había dicho el profeta Micaías, ¿verdad? Habían oído las palabras del espíritu de profecía diciendo, volverán dispersados sin señor. Su rey iba a morir. Y resulta que una flecha al azar que ni siquiera apuntaba a él, acaba con su vida. Y murió. Acab murió ese mismo día. Por lo tanto, si Dios quiere proteger a una persona, ¿verdad? Le protege y no importa cuántos carros de guerra vengan a por él. Dice la escritura y Jehová los apartó de él. Y sin embargo, el otro, una flecha al azar, una flecha pasajera, acierta a pasar por dos milímetros de rendija en una armadura de hierro y le atraviesa el pulmón. Interesante, ¿verdad? Y como había dicho el espíritu de profecía a Micaías, todos volvieron desperdigados, desanimados, derrotados. Y se dijo, estos no tienen señor. Vuelva cada uno a su casa, como el espíritu de profecía había dicho. como había dicho y había afirmado, oigan todos los pueblos, también el de español, también el de Madrid, todos los pueblos, oyen este relato y el fin de esta historia. Yosafat, derrotado, avergonzado, vuelve a Judá. Por alguna razón, no ha seguido las palabras del espíritu de profecía y ha fracasado. Él tiene que vivir con dolor y ver la muerte de muchos de sus soldados y tiene que comprobar la fórmula matemática que no falla. Espíritu de profecía más desobediencia igual a fracaso. Y para colmo, cuando atraviesa la frontera y llega a su país, a Judá, hay otro profeta ahí para pegarle la bronca, para darle una reprimenda. Capítulo 19, versículo 1. Yosafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa de Jerusalén y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Yosafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Está el profeta ahí para tirarle las orejas. ¿Tenía razón el profeta? Tenía razón. Versículo 3. Pero se ha hallado en ti, se han hallado en ti buenas cosas por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de Asera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Yosafat volvió a su palacio pero algo había cambiado totalmente. ¿Recordáis todos aquellos países que al principio de esta historia tenían miedo de Yosafat y ya no le atacaban y le traían tributos y regalos, ¿verdad? Ahora eso va a cambiar totalmente. Últimas noticias Yosafat sale con las orejas gachas a cuatro patas de una batalla de recibir una goleada de 12 a 0 en Ramón de Galad y entonces todos los reyes de las naciones vecinas dicen un momento este ha dejado de ser invencible ahora podemos atacarle durante años nos ha hecho migas pero ahora en este preciso momento él pierde la guerra por alguna razón Dios no le ayuda es el momento de cortarlo a trozos es el momento de ir todos para allá y hablan y hacen un pacto y dice la escritura que varios reyes varios países diferentes dicen ahora es el momento de hacernos con Yosafat y Judá de destruir Jerusalén y hacer la nuestra y rápidamente hacen la coalición y avanza hacia Jerusalén un ejército digno de la mejor película de Hollywood un ejército que cubría la tierra un inmenso ejército para arrasar esa ciudad las murallas de Jerusalén eran importantes y Yosafat había fortalecido su país pero él está claro en el texto él comprende que no tiene ninguna posibilidad ante una muchedumbre tan grande podrán resistir un tiempo en los poderosos muros de Jerusalén pero al final van a romper el muro van a entrar y van a matar a todo el mundo se acabó segunda de crónicas capítulo 20 capítulo 20 versículo 2 dice así y acudieron algunos y dieron aviso a Yosafat diciendo contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria y aquí están en Hacezón Tamar que es en Gadi entonces él tuvo temor y Yosafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pergonar a Yuno en todo Judá él se da cuenta que contra esa muchedumbre no hay fortaleza que resista no podrán resistir y hay una tremenda oración en el versículo 12 segunda de crónicas 20 12 el rey en público ora así oh Dios nuestro no los juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos no sabían qué hacer y ahora yo os pregunto cómo podía sentirse Yosafat sabiendo que por su error por su falta de lealtad por su falta de obediencia no sólo murieron sus hombres en Ramón de Galat sino que ahora va a ser una masacre ahora va a ser un exterminio y Jerusalén la ciudad de Dios donde se supone que el templo debe seguir donde se supone que el templo será pisado por el Mesías y ahora todo se puede ir al traste si te pones en sus zapatos cómo te sentirías tú bastante mal desde luego parece que no hay nada que se pueda hacer y sin embargo el espíritu de profecía se levanta de nuevo y un profeta dice algo impresionante versículo 16 levanta su voz y dice mañana descenderéis contra ellos impresionante dice el versículo 15 oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Yosafat Jehová os dice así no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios mañana descenderéis contra ellos y podríamos decir ¿qué? un ejército tan grande viene que no lo podrán contener ni dentro de las murallas y ahora tú dices que abramos la puerta y vayamos de frente contra ellos versículo 17 no habrá para que peleéis vosotros en este caso paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros oh Judá y Jerusalén no temáis ni desmayéis salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros ¿qué os parece? hay gente que dice es que es difícil seguir el espíritu de profecía pero tú te imaginas esta situación cuando el espíritu de profecía dice abrid las puertas mañana y salid contra ellos ¿hace falta fe? hace falta fe porque es una cuestión de vida o muerte y todos hemos oído esas hermosas palabras ¿eh? que dicen creed a sus profetas y seréis prosperados ¿verdad? y creemos que también deben aplicarse a hoy ¿o no? creed a sus profetas y seréis prosperados pues bien hoy estamos viendo el verdadero contexto de esa frase esa frase dicha así suelta ¿eh? creed a Jehová estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados es una bonita frase pero hoy estamos viendo su contexto esa inmensa muchedumbre va a rodear Jerusalén no hay escapatoria van a quemar las puertas van a romper el muro van a entrar a cuchillo y el profeta dice abrid las puertas y ir a por ellos en la mañana ¿lo hicieron o no lo hicieron? y yo pregunto ¿qué harías tú? ¿qué harías tú? ellos lo hicieron decidieron hacerlo así que al amanecer abrieron las puertas ¿verdad? antes del amanecer abrieron las puertas y fueron a la batalla en una batalla para una batalla muy desigual pero Dios había dicho que no tendrían ni que pelear solo ir a ellos y cuando estaban marchando hasta la batalla viene el versículo del que estamos hablando segunda de crónicas 20-20 y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían Yosafat estando en pie dijo oídme Judá y moradores de Jerusalén creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados y ellos fueron a la batalla y es impresionante ¿qué fue lo que pasó? lo que pasó fue que Dios confundió al enemigo que siendo tan numeroso y de diferentes naciones habían preparado emboscadas y las emboscadas atacaron al ejército regular y se hicieron el gran lío y se mataron entre ellos se enfrentaron y lucharon y dice que hasta la destrucción total pelearon unos contra otros parece que Dios confundió sus mentes por completo y cuando allí llegaron los el ejército de Josafat vieron una inmensa extensión de soldados muertos dice el texto bíblico que tardaron tres días en recoger todo el botín de guerra tres días tardaron así terminó esa batalla un profeta había dicho no 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 estéis aquí en la muralla esperándolos abrir la puerta ya por ellos y la fórmula matemática dice espíritu de profecía más obediencia igual a éxito parece que Josafat aprendió la lección y dijo la última vez no escuché al profeta y me fue muy mal pues a este le vamos a escuchar y el resultado fue en victoria el resultado fue el éxito y aquel pueblo continuó viviendo y continuó el curso de su historia hasta la llegada del Mesías por eso hoy también recordamos esta frase creed a sus profetas y estaréis seguros ¿valdrá esto también para hoy? ¿o es que hoy es un tiempo tan moderno y tan digital que ya estas cosas no cuentan? ¿qué os parece? creed a sus profetas y seréis prosperados hay momentos en la historia de la Biblia en la que creed a los profetas es algo realmente importante es algo realmente decisivo escudriña las escrituras y verás que es así como funciona el espíritu de profecía no es en la Biblia algo opcional es algo a lo que hay que obedecer creed a sus profetas hoy también proclamamos desde aquí creed a sus profetas no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios las palabras antiguas y las palabras modernas la iglesia adventista explica al mundo el fenómeno profético que se vivió en la persona de Ellen White si tú no conoces sobre Ellen White es el momento oportuno para estudiar sobre ella para ponerla a prueba para que la estudies y para que tú en oración puedas comprobar si realmente recibió el don de profecía o no lo recibió pero tú tienes que hacer ese examen tú tienes que hacer esta investigación porque Dios en la Biblia ha guiado a su pueblo levantando profetas y no hay ninguna razón para pensar que hoy actuará de forma diferente Dios levantó el don de profecía en la persona de Ellen White con tal claridad que hasta un un escritor de libros un periodista llamado René Norbergen escribía sobre fenómenos paranormales y fenómenos sobrenaturales y decidió estudiar el fenómeno de Ellen White y cuanto más lo estudiaba más le interesaba aquello no era una cosa corriente cuando él terminó su libro sobre Ellen White un libro que se llama Elena de White profeta del destino terminó su libro y se bautizó como adventista del séptimo día porque él había comprendido que efectivamente no sólo había sido el tema de su libro sino que ahí había descubierto algo verdaderamente sobrenatural y aquel que lo prueba sin prejuicios podrá tener las evidencias evidencias en lo científico y evidencias en lo espiritual en lo devocional porque sus escritos son verdaderamente inspirados e inspiradores por lo tanto si nos hiciéramos hoy la pregunta que hacíamos al principio ¿pero hay aquí algún profeta de Jehová? es decir hemos visto muchos profetas o lo que se llama fenómenos proféticos ¿no? hemos visto algarabía hemos visto gritos hemos visto voces hemos visto mucha agitación ¿verdad? y en medio de esta agitación que vemos a veces a los que se llaman profetas podemos mirarlos fijamente y preguntarnos ¿pero hay entre nosotros profeta de Jehová? ¿un ministerio profético de por vida cargado de evidencias de lo sobrenatural que pueda ser coherente y sensatamente investigado? sí la respuesta es sí la respuesta es sí y lo tenemos y ha sido un placer para mí con vosotros ver este contexto el contexto de esas palabras creer a sus profetas en este caso era de vida o muerte en nuestro caso no es tan complicado ¿verdad? creer a sus profetas en nuestro caso es más bien un signo de sentido común por eso queridos hermanos hoy podemos proclamar desde aquí creer a sus profetas y seréis prosperados ¿alguien recuerda qué definiciones dábamos ayer del espíritu de profecía? ¿cómo era la primera? el espíritu de profecía es la forma en que Dios guía a su pueblo en las crisis ¿y alguien se acuerda de la segunda definición? muy bien el espíritu de profecía es la voz de Jesús hoy podemos añadir esta frase creer a sus profetas y seréis prosperados y en los días de hoy hoy nuestros días ¿cuántos de vosotros queréis ser fieles a Dios en todo lo que Él diga? en sus palabras antiguas y en sus palabras modernas ¿cuántos de nosotros actuaremos hoy como aquellos en aquel día escuchando a Dios en la boca de sus profetas? ¿cuántos están dispuestos a hacerlo así? los que decidáis hacerlo así podéis mostrarlo poniéndoos en pie ¿cuántos deciden hoy creer a sus profetas para ser prosperados? seguir esa voz de Jesús hoy también Jesús dice mis ovejas oyen su voz y sí Jesús habló hace muchos años pero Jesús sigue hablando hoy a su iglesia en todos sus escritos vamos a tener una pequeña oración Padre nuestro te doy gracias Señor por todas estas decisiones te damos gracias porque aprendemos en tu palabra a escuchar tu voz la voz de antaño y la voz actual yo te pido Señor que como aquellos valientes de aquel tiempo nosotros también seamos capaces de obedecerte en la voz de tus profetas yo te ruego Señor que no cometamos esos errores como hemos visto a Josafat a punto de morir en esa batalla por no escuchar tu voz en la boca de los profetas yo te ruego que grabes en nuestra mente esta fórmula que hemos hablado esta fórmula matemática para que nos guíe siempre Señor gracias por un amor tan grande gracias por toda la instrucción que nos das en tu palabra queremos vivir contigo para siempre bendice a esta iglesia y bendice a todas las personas leales que quieren seguirte fielmente que te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén 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 Amén